¡Suscríbete! En busca de sus primeros puntos no ha conseguido ni empatar ni ganar ninguno de los dos anteriores. Todavía también en construcción se enfrenta a un Real Valladolid que a esta hora tiene inscrito de los tres últimos fichajes a tan solo uno, Estanco Jovic. Los otros dos tendrán que esperar y a lo mejor no cuentan. En fin, la última hora del Real Valladolid es esta. Después de una semana intensa de trabajo ya está aquí una nueva jornada de Liga. En la enfermería Torres y Sánchez, que evolucionan pero no llegan a esta cita. El resto sin problemas. Están todos a la orden, se trabajó bien toda la semana. Algún día quisimos descansar algún jugador pero en general ya están todos bien. Semana de incorporaciones. Llegaron tres refuerzos, Gustavo Enrique, John Maciel y Estanco Jovic. Los tres aseguraron en sus presentaciones que están preparados para jugar ya. Una disposición importante para que el entrenador pueda tener opciones para formar un once de garantías o incluso puedan aportar saliendo desde el banquillo. Sí, a ver, algunos hay que esperar adaptación, otros capaz que ya les toca. Según la necesidad del equipo, según el momento del equipo que estamos viviendo que necesitamos hoy en día de urgencia, se van a tener que ir adaptando capaz que con minutos, otros se van a tener que ir adaptando porque el otro compañero lo están haciendo mejor. Pero hoy en día tenemos una necesidad en esa posición y veremos si le toca a Gustavo ya este fin de semana. Lo único es la adaptación, que él tenga lo que queremos, lo que necesitamos. El central brasileño parece ser, por tanto, el que más opciones tendría de debutar desde el inicio. Enfrente, un equipo que acaba de ascender, de regresar a segunda y que buscará en Valladolid sus primeros puntos. Todos los partidos sabemos que van a ser durísimos, como es la segunda división. Si nos creemos que viene al Corcón y le vamos a ganar por lo que sea el Corcón, porque viene mal, porque viene de perder o porque viene de primera ref, digamos que estamos complicados, estamos mal. Nosotros si lo enfrentamos con la dureza que tenemos que enfrentarlo, con la necesidad de ganar ese partido que tenemos que enfrentarlo, nosotros tenemos que conseguir un buen resultado. Tiene lo suyo, se sabe encerrar, saben ocupar bien los espacios sin balón, saben contragolpear. Así que tenemos que estar preparados para un partido duro que tenemos que sacar adelante. Después de haberlo hecho en viernes las dos precedentes, esta jornada toca jugar en sábado. El choque arrancará a las nueve y media en el José Zorrilla. No sabremos si habrá tanto ambientazo como ese día, pero esperemos que el resultado sea más favorable que ese día. Enfrente, como les decía, la agrupación deportiva al Corcón, después de varios años en la segunda división, descendía, pero solo ha estado una temporada en la primera ref, conseguía el ascenso ante el Club Deportivo Castellón. No han ganado hasta el momento, tenían mucha ilusión en hacerlo en su primer partido en Santo Domingo, el pasado fin de semana. No lo consiguieron, pero dice su entrenador que han salido de ese bache y que están preparados para enfrentarse a uno de los favoritos. Un poco el día siguiente, que lógicamente es algo peor, la gente está un poco triste, ¿no? Teníamos muchas ilusiones depositadas en el primer partido en casa, pero una vez transcurrido estos primeros días de la semana, después el equipo ha vuelto a su nivel habitual en cuanto a buen ambiente de trabajo. Y la verdad que tengo mucha confianza en lo que estoy viendo. Veo a un grupo muy comprometido, es uno de los rivales más potentes en cuanto a plantilla, presupuesto, uno de los equipos con mejor estadio, afición, etc. Pero esto es la segunda división y aquí todo puede pasar. Vamos con confianza de poder salgarle un buen resultado. Sabemos que tienen jugadores que a nivel individual pueden marcar diferencias. Buenas tardes. Son muy mínimas, parte el Real Valladolid. Así es la jornada 3. Con los seis primeros puntos ya jugados, los equipos empiezan a distanciarse unos de otros. Hoy comienza la tercera jornada en segunda división, que se abrirá con un Cartagena-Levante. El FC cuenta con un vallisoletano en sus filas, Iván Ayón, que ha debutado esta temporada en la categoría de plata, e incluso se ha estrenado como goleador. El Levante, por su parte, se encuentra en la quinta posición y es uno de los competidores por el ascenso. El duelo clave de la jornada es el Tenerife-Zaragoza, primero y segundo, respectivamente. Ambos consiguieron dos victorias y también aspiran a subir de categoría. En el Tenerife, por cierto, se encuentra un antiguo conocido blanquivioleta, Waldo Rubio. Sorprende el gran inicio de la Andorra, que también ha conseguido pleno de victorias, y esta semana se enfrenta a un recién ascendido Morivieta. El Racín de Ferrol también ha firmado un buen comienzo con cuatro puntos logrados, al igual que Levante y Español. El Real Valladolid se sitúa décimo, contando con una victoria en el Esportín de Gijón y una derrota en la segunda jornada en la Romareda. Los blanquivioletas esperan escalar posiciones en la clasificación y, para ello, deben conseguir los tres puntos este sábado en el Zorrilla. Ya les decíamos ayer que no solo del mundo del deporte se alimenta de fútbol, que también hay balonmano este fin de semana, en concreto, hoy, esta misma tarde, arrancan dos partidos, uno el que va a enfrentar en el Sargal al balonmano Cuenca y al conjunto de David Pisonero, el otro el que va a disputar en la Summer Back el balonmano Aula Cultural. El Aula afronta un fin de semana cargado de partidos. La traca final de una pretemporada que acaba con enfrentamientos del primer nivel. Hoy comienza la Summer Back y las de Miguel Ángel Peña se enfrentan al Vera Vera. Muy cañero, cansado, pero la verdad que las sensaciones son buenas y creemos que podemos afrontar, bueno, con ganas y ya teniendo casi todo pincelado este fin de semana para ya la siguiente empezar la liga. Ahora viene lo más complicado y lo de verdad, ¿no? Jugar contra quizá el mejor equipo de España, como puede ser Vera Vera, como va a ser Rocaso o puede ser Guardés. Hasta el momento había margen de error. Lo importante era coger ritmo y pulir aspectos de cara a la temporada. En la última semana hay que minimizar los fallos y no puede haber excusas. Ya estamos hablando de que hay que hacerlo ya muy bien porque la semana que viene ya empezamos la competición de verdad. El cansancio no puede ser una excusa, el acoplamiento no puede ser una excusa, no puede ser excusas ya prácticamente nada. Hay que hacerlo bien. Mañana jugarán contra el Rocasa o el Guardés, en función de los resultados que se den en el primer emparejamiento. Y el domingo se disputará en Huerta del Rey el trofeo Ciudad de Valladolid frente al Rocasa. Lo único que me preocupa es que no tengamos una sobrecarga o alguna lesión. Además, creo que va a ser bueno el poder competir porque el partido que sea, da igual el partido que sea. Mañana es Vera Vera, el sábado puede ser Guardés o Rocasa y el domingo seguro Rocasa. Da igual, van a ser equipazos, van a ser partidos a vida o muerte, a ganar o perder. Y espero que sea esa opción, que esté ajustado. En definitiva, el aula ultima sus preparativos para empezar una temporada ilusenante con la entrada de septiembre. Nuestro compañero Pablo Marcos pudo experimentar ayer lo que sienten las jugadoras del balonmano aula o si entrenan allí los chicos del Atlético Valladolid. A las 6 de la tarde, con la que estaba cayendo ayer, y en Huerta del Rey, que viene a ser más o menos un horno, estaban entrenando las chavalas. Sí, ahora nos está costando un poco más. Estamos intentando reducir el tiempo de entrenamientos porque al final es inhumano. No, no, o sea, alcanzamos pulsaciones altas junto con este calor y justo la hora punta de media tarde, que se hace insufrible. Pero bueno, al final sabemos que nos toca y también damos un poco el callo y entrenamos. Porque hay días que ha sido insoportable, insoportable de decir paramos porque no podemos más. Nosotros nos estamos quejando, pero bueno, ya he hablado con otros colegas de otros equipos y estamos todos igual, insoportable, que esto a ver si para allá, porque no se puede estar así. Desde que hemos empezado no he bajado ni un solo día de 30 grados. La suerte es que hemos estado unos días nosotros en Béjar y sí que las noches han sido fresquitas, pero es que no se puede ni descansar. Bueno, y como decíamos, el balonmano Atlético Valladolid que vuelve a disputar un amistoso, no lo vamos a ver en Valladolid antes de que comience la temporada. Un nuevo amistoso que es fuera, en este caso en Cuenca, en el Polideportivo, el Sargala. Y a partir de las 8 de la tarde, el conjunto que dirige David Pisonero intentará seguir dejando las buenas impresiones que dejó el pasado fin de semana en el torneo de Santander. Castilla y León Pues nada más, información deportiva en La Puerta al fin de semana. Suerte para todos. Así es, nosotros nos vamos. Disfruten de lo que cae. Fin de semana. Adiós. Con fin de semana. Adiós.